gracia y paz salud gozo y bendición para cada uno de ustedes en el nombre del señor jesucristo les habla su hermano natanael baloyes y les traigo en esta oportunidad un capítulo con gran bendición un capítulo grandioso un capítulo impactante solemne con amonestación quizá un poco dura pero muy necesaria para todos nosotros el mensaje es largo pero provechoso no te lo pierdas escúchalo completo si es necesario escúchalo de manera fraccionada 10 minutos hoy 10 minutos mañana hasta que lo termines te aseguro que dios te va a bendecir con el mensaje padre gracias por hablarnos directamente gracias por mostrarnos tu voluntad capacitanos para escuchar tu voz deleitarnos en poner en práctica tu palabra y compartirla con otras personas oramos en el nombre de jesús amén señor la lectura de esta oportunidad tiene como título en el trato con los demás cómo debemos tratar a nuestro prójimo y la hemos tomado del libro el ministerio de curación escrito por la hermana elena de juay toda asociación en la vida requiere el ejercicio del dominio propio la tolerancia y la simpatía diferimos tanto en disposición hábitos y educación que nuestra manera de ver las cosas varía mucho juzgamos de modos distintos nuestra comprensión de la verdad nuestras ideas acerca del comportamiento en la vida no son idénticas en todo respecto no hay dos personas cuyas experiencias sean iguales en todo detalle las pruebas de uno no son las de otro los deberes que a uno le parecen fáciles son para otro en extremo difíciles y le dejan perplejo tan frágil tan ignorante tan propensa a equivocarse es la naturaleza humana que cada cual debe ser prudente al valorar a su prójimo poco sabemos de la influencia de nuestros actos en la experiencia de los demás lo que hacemos o decimos puede parecernos de poca monta cuando si pudiéramos abrir los ojos veríamos que de ello dependen importantísimos resultados para el bien o para el mal muchos son los que han llevado tan pocas cargas y cuyo corazón ha experimentado tan poca angustia verdadera y ha sentido tan poca congoja por el prójimo que no pueden comprender lo que es llevar cargas no son más capaces de apreciar las de quien las lleva que lo que es el niño de comprender el cuidado y el duro trabajo de su recargado padre el niño extraña los temores y las perplejidades de su padre le parecen inútiles pero cuando su experiencia aumente con los años y le toque llevar su propia carga entonces echará una mirada retrospectiva sobre la vida de su padre comprenderá lo que anteriormente le parecía tan incomprensible la amarga experiencia le dará conocimiento no se comprende la pesada labor de muchos ni se aprecian debidamente sus trabajos hasta después de su muerte cuando otros asumen las cargas que el extinto dejó y tropiezan con las dificultades que él arrostró entonces comprenden hasta qué punto fueron probados su valor y su fe muchas veces ya no ven entonces las faltas que tanto se apresuraban a censurar la experiencia les enseña a tener simpatía dios permite que los hombres ocupen puestos de responsabilidad cuando se equivocan tiene poder para corregirlos o para deponerlos cuidémonos de no juzgar porque es obra que pertenece a dios la conducta de david para con saúl encierra una lección por mandato de dios saúl fue ungido rey de israel por causa de su desobediencia el señor declaró que el reino le sería quitado y no obstante cuán cariñosa cortés y prudente fue la conducta de david para con él al procurar quitarle la vida a david saúl se trasladó al desierto y sin saberlo penetró en la misma cueva en que david y sus guerreros estaban escondidos entonces los de david le dijeron he aquí el día de que te ha dicho jehová entrego tu enemigo en tus manos y harás con él como te pareciera y dijo a los suyos jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de jehová que yo extienda mi mano contra él porque es el ungido de jehová primero de samuel 24 5 y 7 el salvador nos dice no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os volverán a medir mateo 7 1 y 2 acordaos de que pronto el curso de vuestra vida será revisado ante dios recordad también que él dijo eres inexcusable o hombre cualquiera que juzgas porque lo mismo haces tú que juzgas romanos 2 1 no nos conviene dejarnos llevar del enojo con motivo de algún agravio real o supuesto que se nos haya hecho el enemigo a quien más hemos de temer es el yo ninguna forma de vicio es tan funesta para el carácter como la pasión humana no refrenada por el espíritu santo ninguna victoria que podamos ganar es tan preciosa como la victoria sobre nosotros mismos no debemos permitir que nuestros sentimientos sean quisquillosos hemos de vivir no para proteger nuestros sentimientos o nuestra reputación sino para salvar almas conforme nos interesemos en la salvación de las almas dejaremos de notar las leves diferencias que suelen surgir en nuestro trato con los demás piensen o hagan ellos lo que quieran con respecto a nosotros nada debe turbar nuestra unión con cristo nuestra comunión con el espíritu santo que gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís esto ciertamente es agradable delante de dios primera de pedro 2 20 no os desquitéis en cuanto sea posible quitad toda causa de falsa aprehensión evitad la apariencia del mal haced cuanto podáis sin sacrificar los principios cristianos para conciliaros con los demás si trajeras tu presente al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti deja allí tu presente delante del altar y vete vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente mateo 5 23 y 24 si os dicen palabras violentas no repliqueis jamás con el mismo espíritu recordad que la blanda respuesta quita la ira proverbios 15 1 y hay un poder maravilloso en el silencio a veces las palabras que se le dicen al que está enfadado no sirven sino para exasperarlo pero pronto se desvanece el enojo contestado con el silencio con espíritu cariñoso y paciente bajo la granizada de palabras punzantes de acre censura mantened vuestro espíritu firme en la palabra de dios atesoren vuestro espíritu y vuestro corazón las promesas de dios si se os trata mal o si se os censura sin motivo en vez de replicar con enojo repetíos las preciosas promesas no seas vencido de lo malo más vence con el bien el mal romanos 12 21 encomienda a jehová tu camino y espera en él y él hará y exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía salmos 37 5 y 6 nada hay encubierto que no haya de ser descubierto ni oculto que no haya de ser sabido lucas 12 2 hombres hiciste subir sobre nuestra cabeza propendemos a buscar simpatía y aliento en nuestro prójimo en vez de mirar a jesús en su misericordia y fidelidad dios permite muchas veces que aquellos en quienes ponemos nuestra confianza nos chasqueen para que aprendamos cuán vano es confiar en el hombre y hacer de la carne nuestro brazo confiemos completa humilde y abnegadamente en dios él conoce las tristezas que sentimos en las profundidades de nuestro ser y que no podemos expresar cuando todo parezca oscuro e inexplicable recordemos las palabras de cristo lo que yo hago tú no entiendes ahora más lo entenderás después juan 13 7 estudiar la historia de jose y de daniel el señor no impidió las intrigas de los hombres que procuraban hacerles daño pero hizo redundar todos aquellos ardides en beneficio de sus siervos que en medio de la prueba y del conflicto conservaron su fe y lealtad mientras permanezcamos en el mundo tendremos que arrostrar influencias adversas habrá provocaciones que probarán nuestro temple y si las arrostramos con buen espíritu desarrollaremos las virtudes cristianas si cristo vive en nosotros seremos sufridos bondadosos y prudentes alegres en medio de los enojos e irritaciones día tras día y año tras año iremos venciéndonos hasta llegar al noble heroísmo esta es la tarea que se nos ha señalado pero no se puede llevar a cabo sin la ayuda de jesús sin ánimo resuelto sin propósito firme sin continua vigilancia y oración cada cual tiene su propia lucha ni siquiera dios puede ennoblecer nuestro carácter ni hacer útiles nuestras vidas a menos que lleguemos a ser sus colaboradores los que huyen del combate pierden la fuerza y el gozo de la victoria no necesitamos llevar cuenta de las pruebas dificultades pesares y tristezas porque están consignados en los libros y no los olvidará el cielo mientras rememoramos las cosas desagradables se escapan de la memoria muchas que son agradables tales como la bondad misericordiosa con que dios nos rodea a cada momento y el amor que admira a los ángeles el que le impulsó a dar a su hijo para que muriese por nosotros si al trabajar para cristo creéis haber experimentado mayores pruebas y cuidados que las que afligieron a otros recordad que gozaréis de una paz desconocida de quienes reulleron esas cargas hay consuelo y gozo en el servicio de cristo demostrada al mundo que la vida de cristo no es fracaso si no os sentís de buen ánimo y alegres no habléis de ello no arrojéis sombra sobre la vida de los demás una religión fría y desolada no atrae nunca almas a cristo las aparta de él para empujarlas a las redes que satanás tendió ante los pies de los descarriados en vez de pensar en vuestros desalientos pensad en el poder a que podéis aspirar en el nombre de cristo aférrese vuestra imaginación a las cosas invisibles dirigir vuestros pensamientos hacia las manifestaciones evidentes del gran amor de dios por vosotros la fe puede sobrellevar la prueba resistir a la tentación y mantenerse firme ante todos los desengaños jesús vive y es nuestro abogado todo lo que su mediación nos asegura es nuestro no creéis que cristo aprecia a los que viven enteramente para él no pensáis que visita a los que como el amado juan en el desierto se encuentran por su causa en situaciones difíciles dios no consentirá en que sea dejado solo uno de sus fieles obreros para que luche con gran desventaja y sea vencido él guarda como preciosa joya a todo aquel cuya vida está escondida con cristo en el de cada uno de ellos dice te he de poner como anillo de sellar porque yo te escogí a geo 223 habla de por tanto de las promesas habla de la buena voluntad de jesús para bendecir no nos olvida ni un solo instante cuando a pesar de circunstancias desagradables sigamos confiados en su amor y unidos íntimamente con él el sentimiento de su presencia nos inspirará un gozo profundo y tranquilo acerca de sí mismo cristo dijo nada hago de mí mismo más como el padre me enseñó esto hablo porque el que me envió conmigo está no me ha dejado solo el padre porque yo lo que a él le agrada hago siempre juan 8 28 y 29 la presencia del padre rodeaba a cristo y nada le sucedía que dios en su infinito amor no permitiera para bendición del mundo esto era fuente de consuelo para cristo y lo es también para nosotros el que está lleno del espíritu de cristo vive en cristo lo que le suceda viene del salvador que le rodea con su presencia nada podrá tocarle sin permiso del señor todos nuestros padecimientos y tristezas todas nuestras tentaciones y pruebas todas nuestras pesadumbres y congojas todas nuestras privaciones y persecuciones todo en una palabra contribuye a nuestro bien todos los acontecimientos y circunstancias obran con dios para nuestro bien si comprendemos la longanimidad de dios para con nosotros nunca juzgaremos ni acusaremos a nadie cuando cristo vivía en la tierra cuán sorprendidos hubieran quedado quienes con él vivían si después de haberle conocido le hubieran oído decir una palabra de acusación de censura o de impaciencia no olvidemos nunca que los que le aman deben imitar su carácter amando los unos a los otros con amor fraternal previniendo con honra los unos a los otros no volviendo mal por mal ni maldición por maldición sino antes por el contrario bendiciendo sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia romanos 12 10 primera de pedro 3 9 el señor jesús nos pide que reconozcamos los derechos de cada ser humano hemos de considerar los derechos sociales de los hombres y sus derechos como cristianos a todos debemos tratar con cortesía y delicadeza como hijos e hijas de dios el cristianismo hará de todo hombre un cumplido caballero cristo fue cortés aún con sus perseguidores y sus discípulos verdaderos manifestarán el mismo espíritu mirada pablo cuando compareció ante los magistrados su discurso ante agripa es de echado o ejemplo de verdadera cortesía y de persuasiva elocuencia el evangelio no fomenta la cortesía formalista tan corriente en el mundo sino la cortesía que brota de la verdadera bondad del corazón el cultivo más esmerado del decoro externo no basta para acabar con el enojo el juicio implacable y la palabra inconveniente el verdadero refinamiento no traslucirá mientras se siga considerando al yo como objeto supremo el amor debe residir en el corazón un cristiano cabal funda sus motivos de acción en el amor profundo que tiene por el maestro de las raíces de su amor a cristo brota un interés abnegado por sus hermanos el amor comunica al que lo posee gracia decoro y gentileza en el modo de portarse ilumina el rostro y modula la voz refina y eleva al ser entero la vida no consiste principalmente en grandes sacrificios ni en maravillosas hazañas sino en cosas menudas que parecen insignificantes y sin embargo suelen ser causa de mucho bien o mucho mal en nuestras vidas por nuestro fracaso en soportar las pruebas que nos sobrevengan en las cosas menudas es como se contraen hábitos que deforman el carácter y cuando sobrevienen las grandes pruebas nos encuentran desapercibidos sólo obrando de acuerdo con los buenos principios en las pruebas de la vida diaria podremos adquirir poder para permanecer firmes y fieles en situaciones más peligrosas y difíciles nunca estamos solos sea que lo escojamos o no tenemos siempre a uno por compañero recordemos que doquiera estemos hagamos lo que hagamos dios está siempre presente nada de lo que se diga se haga o se piense puede escapar a su atención por cada palabra o acción tenemos un testigo el santo dios que aborrece el pecado recordémoslo siempre antes de hablar o de realizar un acto cualquiera como cristianos somos miembros de la familia real hijos del rey celestial no digáis una palabra ni hagáis cosa alguna que afrente el buen nombre que fue invocado sobre vosotros santiago 2 7 estudiad atentamente el carácter divino humano y preguntado siempre que haría jesús si estuviera en mi lugar tal debería ser la norma de vuestro deber no frecuenteis innecesariamente la sociedad de quienes debilitarían por sus artificios vuestro propósito de hacer el bien o mancharían vuestra conciencia no hagáis entre extraños en la calle o en casa lo que tenga la menor apariencia de mal hacer algo cada día para mejorar embellecer y ennoblecer la vida que cristo compró con su sangre obrad siempre movidos por buenos principios y nunca por impulso moderad la impetuosidad natural de vuestro ser con mansedumbre y dulzura no deis lugar a la liviandad ni a la frivolidad no broten chistes vulgares de vuestros labios ni siquiera deis rienda suelta a vuestros pensamientos deben ser contenidos y sometidos a la obediencia de cristo consagrarlos siempre a cosas santas de este modo mediante la gracia de cristo serán puros y sinceros debemos sentir siempre el poder ennoblecedor de los pensamientos puros la única seguridad para el alma consiste en pensar bien pues acerca del hombre se nos dice cuál es su pensamiento en su alma tal es el proverbios 23 7 el poder del dominio propio se acrecienta con el ejercicio lo que al principio parece difícil se vuelve fácil con la práctica hasta que los buenos principios y acciones llegan a ser habituales si queremos podemos apartarnos de todo lo vulgar y degradante y elevarnos hasta un alto nivel donde gozaremos del respeto de los hombres y del amor de dios practicad el hábito de hablar bien de los demás pensad en las cualidades de aquellos a quienes tratáis y fijaos lo menos posible en sus faltas y errores cuando sintáis la tentación de lamentar lo que alguien haya dicho o hecho alabad algo de su vida y carácter cultivar el agradecimiento alabad a dios por su amor admirable de haber dado a cristo para que muriera por nosotros nada sacamos con pensar en nuestros agravios dios nos invita a meditar en su misericordia y amor incomparables para que seamos movidos a alabarle los que trabajan fervientemente no tienen tiempo para fijarse en las faltas ajenas no podemos vivir de las cáscaras de las faltas o errores de los demás hablar mal es una maldición doble que recae más pesadamente sobre el que habla que sobre el que oye el que esparce las semillas de la disensión y la discordia cosecha en su propia alma los frutos mortíferos el mero hecho de buscar algo malo en otros desarrolla el mal en los que lo buscan al espaciarnos en los defectos de los demás nos transformamos a la imagen de ellos por el contrario mirando a jesús hablando de su amor y de la perfección de su carácter nos transformamos a su imagen mediante la contemplación del elevado ideal que él puso ante nosotros nos elevaremos a una atmósfera pura y santa hasta la presencia de dios cuando permanecemos en ella brota de nosotros una luz que irradia sobre cuantos se relacionan con nosotros en vez de criticar y condenar a los demás decid tengo que consumar mi propia salvación si coopero con el que quiere salvar mi alma debo vigilarme a mí mismo con diligencia debo eliminar de mi vida todo mal debo vencer todo defecto debo ser una nueva criatura en cristo entonces en vez de debilitar a los que luchan contra el mal podré fortalecerles con palabras de aliento somos por demás indiferentes unos con otros demasiadas veces olvidamos que nuestros compañeros de trabajo necesitan fuerza y estímulo no dejemos de reiterarles el interés y la simpatía que por ellos sentimos ayudémosles con nuestras oraciones y dejémosles saber que así obramos no todos los que dicen trabajar por cristo son discípulos verdaderos entre los que llevan su nombre y se llaman obreros hay quienes no le representan por su carácter no se rigen por los principios de su maestro a menudo ocasionan perplejidad y desaliento a sus compañeros de trabajo jóvenes aún en experiencia cristiana pero no hay por qué dejarse extraviar cristo nos dio un ejemplo perfecto nos manda que le sigamos hasta la consumación de los siglos habrá cizaña entre el trigo cuando los siervos del padre de familia en su celo por la honra de él le pidieron permiso para arrancar la cizaña él les dijo no porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo deja de crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega mateo 13 29 y 30 en su misericordia y longanimidad dios tiene paciencia con el impío y aún con el de falso corazón entre los apóstoles escogidos por el cristo estaba judas el traidor deberá ser causa de sorpresa o desaliento el que haya hoy hipócritas entre los obreros de cristo si aquel que lee en los corazones pudo soportar al que como él sabía iba a entregarle con cuánta paciencia debemos nosotros también soportar a los que yerran y no todos ni aún entre los que parecen ser los que más yerran son como judas el impetuoso pedro tan violento y seguro de sí mismo aparentaba a menudo ser inferior a judas el salvador le reprendió más veces que al traidor pero qué vida de servicio y sacrificio fue la suya como atestigua el poder de la gracia de dios hasta donde podamos debemos ser para los demás lo que fue jesús para sus discípulos mientras andaba y discurría con ellos en la tierra consideraos misioneros ante todo entre vuestros compañeros de trabajo cuesta a menudo mucho tiempo y trabajo ganar a un alma para cristo y cuando un alma deja el pecado para aceptar la justicia hay gozo entre los ángeles pensáis que a los diligentes espíritus que velan por estas almas les agrada la indiferencia con que las tratan quienes aseveran ser cristianos si jesús nos tratara como nosotros nos tratamos muchas veces unos a otros quien de nosotros podría salvarse recordad que no podéis leer en los corazones no conocéis los motivos que inspiran los actos que os parecen malos son muchos los que no recibieron buena educación sus caracteres están deformados son toscos y duros y parecen del todo tortuosos pero la gracia de cristo puede transformarlos no los desechéis ni los arrastréis al desaliento ni a la desesperación diciéndoles me habéis engañado y ya no procuraré ayudaros unas cuantas palabras dichas con la viveza inspirada por la provocación y que consideramos merecidas pueden romper los lazos de influencia que deberían unir su corazón con el nuestro la vida consecuente la sufrida prudencia el ánimo impasible bajo la provocación son siempre los argumentos más decisivos y los más solemnes llamamientos si habéis tenido oportunidades y ventajas que otros no tuvieron tenedlo bien en cuenta y sed siempre maestros sabios esmerados y benévolos para que el sello deje en la cera una impresión clara y destacada no lo aplicáis precipitadamente y con violencia sino que con mucho cuidado lo ponéis sobre la cera blanda y pausadamente y con firmeza lo oprimís hasta que la cera se endurece así también tratad con las almas humanas el secreto del éxito que tiene la influencia cristiana consiste en que ella es ejercida de continuo y ello depende de la firmeza con que manifestéis el carácter de cristo ayudad a los que han errado hablándoles de lo que habéis experimentado mostradles como cuando cometisteis vosotros también faltas graves la paciencia la bondad y la ayuda de vuestros compañeros de trabajo os infundieron aliento y esperanza hasta el día del juicio no conoceréis la influencia de un trato bondadoso y respetuoso el irrazonable para con el débil el irrazonable y el indigno cuando tropezamos con la ingratitud y la traición de los cometidos sagrados nos sentimos impulsados a manifestar desprecio e indignación esto es lo que espera el culpable y se prepara para ello pero la prudencia bondadosa le sorprende y suele despertar sus mejores impulsos y el deseo de llevar una vida más noble hermanos si alguno fuere tomado en alguna falta vosotros que sois espirituales restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo porque tú no seas también tentado sobrelleva de los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de cristo gálatas 6 1 y 2 todos los que profesan ser hijos de dios deben recordar que como misioneros tendrán que tratar con toda clase de personas refinadas y toscas humildes y soberbias religiosas y escépticas educadas e ignorantes ricas y pobres no es posible tratar a todas estas mentalidades del mismo modo y no obstante todas necesitan bondad y simpatía mediante el trato mutuo nuestro intelecto debe recibir pulimiento y refinamiento dependemos unos de otros unidos como estamos por los vínculos de la fraternidad humana habiéndonos formado el cielo para que dependiéramos unos de otros el amo el siervo o el amigo uno al otro le piden ayuda hasta que la flaqueza de uno venga a ser la fuerza de todos por medio de las relaciones sociales el cristianismo se revela al mundo todo hombre y mujer que ha recibido la divina iluminación debe arrojar luz sobre el tenebroso sendero de aquellos que no conocen el mejor camino la influencia social santificada por el espíritu de cristo debe servir para llevar almas al salvador cristo no debe permanecer oculto en el corazón como tesoro codiciado sagrado y dulce para que de él sólo goce su dueño cristo debe ser en nosotros una fuente de agua que brote para vida eterna y refrigere a todos los que se relacionan con nosotros hemos llegado al final de este capítulo precioso cuéntame que aprendiste que recibiste directamente del corazón del señor sé que ha sido un capítulo largo me tocó leerlo completo pero para mí ha sido un deleite leerlo e interiorizarlo de tal manera que lo he leído en varias ocasiones es una bendición escuchar la voz de dios hablándonos en cada consejo espero y anhelo de todo corazón que cada principio que el señor nos ha impartido a través de este capítulo se queda escrito con letras de fuego en nuestra vida en nuestra conciencia y en nuestro corazón padre nuestro que estás en el cielo alabamos y glorificamos tu nombre santo gracias señor por estos consejos valiosos que vienen directo de tu corazón que podamos practicarlos que podamos amar a todas las personas que pongas en nuestro camino pero no con un amor nuestro porque nuestro amor es caprichoso selectivo y resentido sino con tu amor que viene del cielo que es imparcial que se da completo siempre que da todo y lo mejor aún a aquellas personas que no lo merecen que tu bendición sea sobre cada uno de tus hijos sea que hayan escuchado este mensaje o sea que no lo hayan escuchado pero que a todos ellos llegue tu misericordia tu gracia tu justicia y tu verdad para que podamos practicar tu luz y compartirla a los que la necesitan gracias por amarnos tanto oramos en el nombre del señor jesucristo amén señor amén por favor recuerda que eres muy amado y muy amada por el señor del cielo maranata cristo viene pronto amén a los que la necesitan gracias por el señor jesucristo amén amén